Sí, la verdad que, bueno, contento también porque se firmó el convenio en el día de ayer, este convenio que nos permite al municipio y comuna poder realizar el recambio de luminarias LED en nuestra localidad, un proyecto que lo veníamos desarrollando y planificando en el recambio de luminarias que realmente tienen un ahorro importantísimo porque estamos hablando de 200 y pico luminarias que van a ser reemplazadas en nuestra localidad, en arterias principales, depende, ya le vamos a destinar los lugares, pero van a trabajar sobre los ingresos de la localidad, sobre áreas realmente importantes, como ya lo veníamos haciendo nosotros con el recambio de luminarias LED en los espacios públicos. Y esto la verdad que nos acompaña porque son inversiones que quizás no la vemos a corto plazo, pero largo plazo, factura tras factura, en el costo de la luz, lo vamos a percibir. Y eso es dinero que después se puede reinvertir en otra actividad. ¿La provincia les otorga las luminarias y se las da un precio accesible para que ustedes lo puedan pagar mensualmente? Exactamente, con el fondo de reintegro que tenemos del servicio de alumbrado, nosotros vamos a pagar con un 40% y bueno, vamos a ir pagando estas luminarias, tenemos un plazo y eso la verdad que es una buena mecánica que ha tomado la empresa provincial de la energía en abastecer de luminarias LED a los municipios y a las comunas que están detrás de estos proyectos, porque tiene que ver con todo, ¿no? Esto tiene que ver con pensar un ambiente, pensar en la iluminación LED, acompaña a contribuir con el medio ambiente. Y la verdad que para nosotros es realmente muy beneficioso y muy importante realizar este tipo de trabajos porque estamos contribuyendo a corto plazo y a largo plazo y pensando proyectos a futuro que van a ser realmente muy positivos en la localidad. Las primeras luminarias hicieron el recambio de calle San Martín o gran parte de calle San Martín. ¿Estas otras para qué lugar van? No, nosotros lo que hicimos fue, disculpad, espacios públicos. Espacios públicos, todo lo que son parques y los dos espacios públicos de la localidad. Y ahora estas luminarias que se incorporan son para lo que es la calle San Martín, la ruta 6, los dos ingresos a la localidad, tanto por el lado de Matilde como por Hesler y también van a contribuir en lo que es el proyecto alrededor de la plaza de San Carlos Sur, que también es un espacio que debe estar permanentemente cuidado y mantenido. Cuando usted habla de que hay un ahorro, ¿en cuánto se disminuye la tarifa habitual? ¿En un 5, en un 10, en un 20, en un 30? No, y se siente, por ahí estamos hablando de que nosotros tenemos, para ubicarte en números, nosotros hemos llegado a notar un 30% en algunos meses. ¿Que bajó el costo de la tarifa? Que bajó el costo con San Carlos Sur para que nos ubiquemos en porcentajes. Hoy, con lo que tenemos entre el barrio solar, el recambio de luminarias LED, que venimos haciendo progresivamente en la localidad porque lámpara de sodio que se rompe, nosotros no colocamos más, tomamos la decisión política de lámpara de vapor de sodio que se quema, colocamos una lámpara LED que tiene el mismo consumo y la potencia. Y esas lámparas nosotros las vamos eliminando. Y hoy, para que dimensiones, San Carlos Sur tiene alrededor de un 25% ya de luminarias LED. Y esta compra de luminarias se va a incrementar considerablemente, estamos hablando ya de un 20% más que se sumaría al recambio de luminarias LED, así que estaríamos en un 40-45% de la localidad de San Carlos Sur con luminarias LED. Y eso realmente es un trabajo que venimos haciendo diariamente, porque tomar la decisión de hacer el recambio de lámparas de sodio por luminarias LED, nos beneficia a la hora del consumo y a la hora también de las reparaciones, porque tiene más durabilidad, tiene otras características que por ahí la lámpara de vapor de sodio no lo tenía.